¿Cómo y cuándo debemos aplicar la tracción en las cuatro ruedas? ¿Te la sabes? ¡A continuación! Bienvenidos una vez más a nuestra sección en el taller. Hoy vamos a hablar sobre cómo se debe aplicar la tracción en las cuatro ruedas y cuándo debemos hacer esto. Empecemos por lo básico. Vehículos como esta Toyota Hilux, esta camioneta Off-Road, son de tracción trasera. ¿Qué significa eso? Que las ruedas traseras o los ejes traseros son los responsables de generar fuerza para que el vehículo entre en movimiento. Algunos vehículos son 4-wheel drive. Quiere decir que las cuatro ruedas están en constante movimiento. Esto les brinda estabilidad en cierto tipo de terrenos y situaciones. Sin embargo, no funciona como reductora o como mocha, como le decimos aquí en Venezuela. Entonces, cuando nosotros colocamos esa palanquita es porque estamos en un terreno sumamente complicado. Para no forzar tanto el motor en subidas en las que probablemente el vehículo no suba, colocamos la reductora para que el carro tenga mucha más fuerza y las cuatro ruedas brinden un mayor agarre. De manera que, si colocamos la 4-high, que es la 4-h, vamos a hacer que aquellas ruedas y estas traseras trabajen en conjunto lo que brindará una mayor tracción en arena, que no esté tan densa, tan honda, en terrenos de tierra, subiendo al Ávila, pasando pequeños caños, que no sea tan difícil. Ahora, cuando son mucho más densos, más hondos, es preferible colocar la 4-L. Este vehículo, cuando lo subimos al Ávila, en este caso, colocamos la 4-L, porque la subida tiene una inclinación muy fuerte y el motor se cansa, se recalienta, al igual la caja. Entonces, la 4-L funciona para que la relación de un rango más bajo brinde mayor torque y el vehículo tenga mayor fuerza, una velocidad más corta, más baja, para poder subir todo este terreno. Al igual ocurre en nieve, en arena, pasando vadeos, esa es la velocidad que debemos aplicar, ya que la fuerza del motor va a ser superior a la fuerza regular. Y cuando debemos usar la 4-L, bueno, cuando vamos en arena suave, que no es arena profunda, densa, cuando estamos en un terreno de tierra, esto va a hacer que el vehículo no patine en las ruedas traseras y lo que decimos aquí, bote el culo, sino que sencillamente el carro va a estar con una mayor tracción sobre la superficie y va a ser mucho más estable. Dato importante, las velocidades de la caja reductora deben colocarse por debajo de 69, por debajo de 60 kilómetros por hora. Yo en mi caso prefiero hacerlo detenido. Yo me estaciono, yo acoplo la 4-H y arranco, si lo puedo hacer en ese momento. Entonces, si no, trato de reducir lo máximo la velocidad por debajo de 60 y coloco la 4-H. En el caso de la 4-L, debemos prácticamente detenernos. Máximo yo creo que podemos estar a unos 15 kilómetros por hora y sin embargo va a sonar el varillaje, va a sonar el tranco. Entonces, si lo puedes hacer detenido, eso es lo ideal para que no sufra este sistema de engranajes. Muy bien, y como nosotros colocamos la mocha o la palanca de la reductora. Estamos en neutro, el vehículo está detenido en este momento, venimos a esta palanca y bajamos. En este momento está en 4-H o H4. Quiere decir que aquí, esta lucecita te indica que el vehículo tiene la tracción en las cuatro ruedas. Es decir, los ejes delanteros y traseros están funcionando de forma simultánea. Si queremos ir a la 4-L, seguimos el camino del dibujo que tiene la línea de la palanquita. Pasamos a la derecha, pasamos neutro y ahí estamos en 4-L. Esto va a hacer que el vehículo tenga mayor fuerza en una relación de empuje más baja. Quiere decir que el vehículo probablemente va a llegar a 15 kilómetros por hora y esta aguja va a estar sumamente alta. Estamos en 4-L en este momento. Tenemos una subida bastante empinada adelante. Yo voy a arrancar en segunda. Entonces, segunda me va a permitir que el carro no vaya tan lento y yo pueda lograr el impulso suficiente para agarrar esta subida. Estamos viendo que a segunda ya las revoluciones van sumamente altas. Y apenas vamos a 20, cosa que no pasa en el estado normal cuando colocamos la velocidad que corresponde. Miren esta subidota aquí. Cuando vamos con la 4-L acoplado, a veces el volante en una curva muy cerrada te va como a hacer así. Va a tener un leve movimiento de rechazo. Eso es porque este sistema de suspensión delantera, o este es un vehículo de tripóides, hace que todas esas piezas que están trabajando en conjunto en este momento, pidan liberar energía. Entonces, en algunos casos debemos ser muy cuidadosos para que no se dañen. No se nota, pero la subida ya está buena. Por ejemplo, este es un terreno que es de tierra, corta. Yo aquí puedo estar en H2 sin ningún problema, o puedo estar en 4H. Se vuelve un poquito más inestable y es necesario mayor tracción. Ok, entonces, hay un poco de criterio, pues de cuándo debemos colocarla. Inclusive, si estás en una montaña y venías en el E4, la puedes quitar, la pones en H2 o H4, según sea necesario. Oye, hay algo importante. Si tienes la H4 colocada, recuerda que no debes exceder los 80 km por hora, por tu seguridad y por la de tus tripulantes. Maltratas mucho el transfer, maltratas todos los sistemas de engranaje y acoplamiento. Entonces, no puedes ir a 120 km por hora. Grave error, quienes hacen eso. Ahora, si estás en el E4 y vas en una subida, probablemente vas a ir a 15 km por hora, 20 km por hora. Y está bien, esa es la velocidad. Si vas en un terreno plano y necesitas ir a mayor velocidad, perfecto. Asegúrate que la velocidad que coloques en la caja de transmisión vaya acorde con la velocidad del carro en movimiento y no exceda los 40 km por hora. Es lo recomendable, ¿ok? Lo importante es que cuando vas en un terreno que es sumamente inestable, en una arena densa o en barro, vayas a un ritmo constante evadiando o evadiendo los obstáculos para que el vehículo no se quede atascado. No hagas prensones, acelerones fuertes y bruscos. No hagas frenadas bruscas. Siempre trata de mantener un ritmo constante para que puedas pasar por esos terrenos malos. No vayas a pasar pena. Algunos vehículos, dependiendo del año, por lo general ya modelos viejos, como la serie 80, por lo menos el Land Cruiser serie 80, tienen acopladoras directamente en las ruedas y son manuales. Entonces, antes de poder colocar la caja reductora, entonces tú colocas el acoplador en ambas ruedas y con esa forma vas a asegurarte que cuando pongas H4, las ruedas se hayan acoplado correctamente. Si no acoplas, no se va a activar la tracción en las cuatro ruedas. Ojo con eso. ¡Ey! Y pilas. Hay muchos panes que hacen maldades y entonces vienen y te desacoplan el carro en arena o te quitan un solo acoplador y te dejan el otro. Eso último es malísimo porque te daña el acoplador y es una maldad que puede terminar en una mala jugada. En nuestro caso, en la mayoría de vehículos como este, en el momento en que tú colocas la H4 o la L4, se prende la luz automáticamente. Sin embargo, en este vehículo nosotros hicimos una modificación, pusimos un switch electrónico para que se acople o desacople según yo quiera. Este es un trabajito que en otro video te puedo comentar. ¿Por qué hice esto? Porque en ciertas subidas o bajadas, yo no quiero que sufran los tripolles o los sistemas del tren delantero. Entonces, lo quito a mi deseo y después lo vuelvo a colocar. Este es un truco que después compartiré contigo. Mira, y algo importante que te quiero decir. Cuando estés manejando y estés utilizando la H4 o la L4, debes ser cariñoso con tu vehículo. No hagas cambios bruscos con el croche porque eso puede dañar justamente las transmisiones. Y si estás en una bajada larga e empinada, trata de usar la L4 en segunda o en primera velocidad para que esa relación baja, frene el vehículo y él va a ir frenado, valga la redundancia, sin necesidad de que tú vayas pisando el freno. Lo puedes pisar únicamente si ves que las revoluciones llegan muy alto, entonces quieres regularlas un poco y lo llevas así, ¿no? Tres segundos, descansas tres segundos, pisa el freno dos segundos, sueltas cuatro segundos, o sea, para que la pastilla tenga tiempo de refrescarse. Porque si no, si vas todo el tiempo frenando, frenando a alta velocidad en una bajada muy empinada, se te van a calentar los frenos de tal forma que va a llegar un momento en el que no vas a frenar más, o sea, el carro no te va a frenar y se pone difícil la situación. Si eso te llegase a pasar, trata de orillarte, coloca el freno de mano para que el vehículo reduzca la velocidad, luces intermitentes y debes esperar a que tus frenos se enfríen. Fíjate que cuando voy en el L4 y yo arranco, la aceleración es distinta. Si yo acelero mucho, el carro puede hasta zapatear, ¿verdad? ¿Ves? No sé. Sé cariñoso con el pedal, encuéntrale el punto exacto para que el vehículo tenga esa velocidad que te va a permitir subir sin dar, sin estar dando golpes dentro del carro. Subes lento, subes seguro, subes tranquilo. Mira, estuvimos en el L4. Si estuviese en 4H, bueno, también subiría así porque no hay necesidad de irme matando, o sea, tú vas suavemente en el terreno inestable para que el vehículo vaya teniendo tracción y llegues al punto plano de una forma segura. Si es muy necesario que vayas rápido porque necesitas el impulso, oye, bueno, eso es otra historia. Eso lo vemos en otro episodio. Pero cuando estés en el L4, muy cariñoso con tu vehículo, con los cambios y con el pedal. Si te gustó este video, dale like, activa las notificaciones y atento en nuestras próximas aventuras por este canal. Nos vemos en la vía.